Para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, declaró el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla contra el ex gobernador Eugenio Lordo y Walter, quien cuestionó las estrategias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por su director Marco Antonio Carrillo Maza. El sábado fue el desayuno gobernador y quedaron los panistas de atacar a los ayuntamientos que son del PRI en el tema de seguridad, lo hizo Rodolfo Valdés el domingo, lo hizo Eugenio Lordo y el martes, pero yo creo que son la gente menos indicada para estar haciendo críticas en el tema de seguridad. Ni Rodolfo Valdés puede hacer ese tipo de declaraciones, ni Eugenio Lordo. Por ahí dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, y el problema es que tiene una colota los dos, que cualquiera podemos sacar sus trapitos y decir todo el daño que le han hecho a Mexicali y el daño que le han hecho al Estado y con mucho gusto, si quieren debatir el tema lo debatimos. Hay que recibir críticas, sí, estamos mal en seguridad, sí, lo acepto, es un tema que nos preocupa y estamos ocupados y haciendo la mejor de las estrategias para dar los resultados a los mexicalenses. Es mi compromiso como alcalde el poder sacar adelante este tema y con mucho gusto lo estoy haciendo. Marco Carrillo tiene mi respaldo, vamos a seguir trabajando, yo no veo nada de malo que dé clase, o sea, es un académico, sí, es un académico, le gusta enseñar a la gente, le gusta, tiene su doctorado, tiene su maestría, es una persona que le gusta ese tema y le gusta enseñar. Bueno, que lo haga, no hay ningún problema, yo también le exijo, le pido resultados, tenemos nuestras reuniones y hemos estado muy en coordinación en este tema, tanto él como el cuadro de mando, los cambios que hemos tenido que hacer, los hemos hecho, seguimos haciendo cambios y yo estoy preocupado por este tema, hemos tomado estrategias que nos han llevado a bajar el índice delictivo, pero no lo suficiente para cambiar la percepción de la ciudadanía en un tema tan delicado como lo es el robo a casa habitación o el robo de vehículo, que es lo que más le pega a la gente, es lo que más le pega, o sea, el que tú salgas de tu casa y regreses y se han metido y te hayan robado y te hayan saqueado, eso le enferma a la gente y nosotros lo entendemos y es la constante que tenemos aquí en Mexicali. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com